Y en la pantalla de Capital seguimos disfrutando del tradicional octagonal de Lolaya. Hoy Nacional de Eléctricos venció a Alianza Sur y este domingo se define el nuevo campeón del torneo de fútbol aficionado más importante del país. Manuel Ricaurte nos trae más detalles. Manuel, adelante. Lina Televidentes, muy buenas tardes. Terminó hace poco el partido entre Nacional de Eléctricos y Alianza Sur con victoria para el equipo amarillo y negro. Tres goles por cero y me acompaña una de las figuras del partido, Camilo Ibarra. Camilo, bienvenido a los micrófonos de Noticias Capital y háblenos un poco de esta importante victoria para ustedes. Buenos días, buenas tardes, primero que todo. No, contento, contento porque eso es lo que estamos buscando. Tenemos un equipo para eso y para eso venimos trabajando. Entonces, seguir, seguir con esta que si Dios quiere se nos dan los resultados y somos campeones. Bueno, Camilo, a propósito de eso, llegan con vida a la última fecha. ¿Cómo ven las opciones de quedarse con el título del torneo de Lolaya? Hay que seguir, hay que seguir. Es lo importante, lo importante lo tenemos que hacer nosotros y ir a ganar. Lo hicimos hoy y también lo tenemos que hacer el fin de semana y gloria a Dios que se nos dé el resultado de Nottingham y que podamos salir campeones. Camilo, una buena noticia para su carrera es que se va para el fútbol de España. Háblenos muy rápidamente de esto. Sí, pues gracias a Dios para eso venimos trabajando. Vengo de hace rato con un proceso, entonces ahorita me salió la oportunidad para un equipo de tercera división, Flat Air de España. Entonces, ahorita terminando el Lolaya, si Dios quiere, ya arrancamos. Camilo, muchas gracias y éxitos para la última fecha. Esto es toda la información, Lina, aquí desde el sur de Bogotá, desde el estadio de Lolaya. Los esperamos el próximo domingo para vivir la final del torneo de Lolaya.